La Piedra de la Manga Pero aquí el material es igualito. Si le das un material en una madera botada y le das forma, ya tiene una vida valorada. ¿A quién se debe ser? A la persona que lo ha plasmado. Mi nombre es Lucio Sergio Pillaca Merlo, de origen de Tequíba, provincia de Víctor Fajardo, hijo de campesinos. Yo me encuentro en esta ciudad desde la edad de 10 años, trabajando en la artesanía en Piedra de la Manga, que los cuales la Piedra de la Manga, desde aquella fecha, considero como mis padres, que me dan el pan de cada día. Para toda persona que quede huérfano, no es tan fácil la vida. Es un poco duro. Yo no he tenido ni niños, ni juegos, ni trompito, ni dañito, ni películas, nada, absolutamente trabajo. En la vida siempre encuentras un apoyo de los padres, pero eso no ha pasado conmigo. El mejor apoyo, el mejor brazo de hecho que tiene es mi Piedra. Si quiero comer bien, hago mi trabajito y tengo para comer, no me falta. No tengo que pedir a nadie, solamente mi esfuerzo me deja esa satisfacción, la Piedra de la Manga, para poder vivir. Viví, eduqué a mis hijos, son profesionales y esto es todo lo que me ha dado la Piedra de la Manga. La Universidad de la calle no se enseñó mucho. Ahí se aprende más que la escuela. Yo he tenido amigos malos, buenos y de todo. Como muchacho libre, yo tenía familia, dejaba de trabajar, trabajaba hasta las seis en la noche. A veces salíamos a dar vueltas, no siempre entre amigos. Y ella, pues, eso se llama. La Universidad de la calle, a mí me ha dejado mucha escuela. Golpe, alivio, de todo. Pido a la nueva juventud que aprenda, que desarrolle su habilidad manual, porque en sus manos está, o en su cabeza está, todo lo que puede desarrollar, todo lo que puede plasmar en piedra de una persona. Solamente falta un empujoncito. Ayacucho es la segunda tierra que me vio nacer. Ayacucho es artesanía y capital de la artesanía. Lo que falta acá en Ayacucho es incentivación, incentivo. Solamente falta un empujoncito. Solamente falta una escuela, pero que sea una escuela, pues, no como a Hortita, nos han quitado las escuelas artesanales. Ya no contamos con Ayacucho, una escuela artesanal, donde realmente jóvenes, adultos y hasta viejos, para poder aprender, porque nunca es tarde para aprender un oficio, porque este es un oficio, es parte de su vida, que va a ser para el futuro. El ciudadano artesanal o pueblo artesanal no es consciente de su propio destino y del futuro de su país. Falta mucho. No hay escuela. La escuela no es el colegio, la escuela es la casa, tu hogar. Ahí es lo que se aprende, a respetar a los mayores, a los menores y a todo el mundo. Esos valores hemos perdido. Está perdiendo valor humano. No tan exitoso, pero satisfecho de mi trabajo, sí, de lo que vivo. A mí no me lo dan el premio. Ese premio es para el pueblo artesano de Piedra de Guamanga. Es aquel que merece ese premio. Yo solamente soy un conductor, parte del cuerpo de los talladores de Piedra de Guamanga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!